Guadalupe, Guadalupe, bendice a los locos de mi trupe Bendice a mi madre, dile que no se preocupe Guadalupe, bendice a los tigres de mi bloque, a mi pae, a mi broki no los toquen Yo no supe, por lo que quise y no pude, prometí que iría a despedirme y no pude Prestondeamos, te amo, corre, caratones, damas, vagabundo y cartones Una vuelta al mundo, amores, por la noche loles, a la mañana lloro a mares A mediodía en tu puerta dejo flores, si me dejas abierta la cerca de los rosales Pero si no la dejas, flores marchitas, abuela tengo un duelo, quizá muero, estoy cerquita Bajo del tren hay un cartel que pone hallita, al lado una lápida con dos fechas escritas Ah, safi, safi, mesián, ah, una misa y ese y tan, ah, con los mayores d'Artagnan, ah, la merna, plutorrián Eres mi psicóloga, tu mami en el diván, el sirián, el lavabo, el plan, Florencia eterna, no la moda de Milán De dormir en la calle a la suite de Milán Ponme una rosa en la boca pa'l baile, no pida el caché, no te llega pa'l raide Abre la ventana, José Merced Aire, a veces no te entiendo, parece que me habla en braille Somos raperos con capuchas como frailes, si no pinchas te mordemos como los rock bailes Los del Mercadona echan lejía en los containers, pa' que nadie coma lo que ya no quiere nadie Una vuelta al mundo, amor, y por la noche, lole, a la mañana lloro a mares A mediodía en tu puerta dejo flores, si me deja abierta la cerca de los... Una vuelta al mundo, amor, y por la noche, lole, a la mañana lloro a mares A mediodía en tu puerta dejo flores, si me deja abierta la cerca de los Rosales Guadalupe Una vuelta al mundo, amor, y por la noche, lole, a la mañana lloro a mares Y en la puerta te dejo flor ¡Gracias! ¡Gracias!